Sí, es momento de hablar de nada más y nada menos que algo que ha sucedido en estas últimas horas. Tiene que ver con la pesca, concretamente, con algunas multas que han llevado adelante para las barcas artesanales. Están con nosotros en esta mañana Carlos Tarabocchia y también Emilio Rotondaro, del Partido Nacional, a nivel local, para poder hablar sobre este tema que preocupa, por supuesto, a muchos pescadores artesanales, pero también al entorno de la pesca artesanal. Buenos días, Carlos Tarabocchia, el dato, así lo conoces. Sí, claro, bueno, muy buenos días, un placer estar aquí contigo nuevamente. Hacía algún tiempito que no nos veíamos. La verdad que sí, Emilio, un placer tenerte también por acá. Nuevamente, Johnny, un gusto, un abrazo para ti y para la audiencia, como siempre, y es un placer poder compartir estas instancias. De visita por el balneario La Paloma, no solamente, supongo, el tema de la pesca los trae hasta acá, sino que también diversos temas del ámbito local que están en la agenda política y en la agenda con los propios vecinos también. Exactamente. Bueno, el tema acá es, yo creo que básicamente es el trabajo. Nosotros estamos muy preocupados porque la gente quiere trabajar y a veces el tema de reglamentaciones que están fuera de época o un exceso a veces de contralores para la gente que está trabajando honestamente los obligan a no poder hacerle redituable su trabajo o a trabajar en condiciones a veces negro porque no tienen más remedio. Entonces eso que se expulsa el trabajador de su trabajo formal y bueno, entonces ahí viene la desocupación y la desocupación atrae todos los males que bien sabemos y que estamos sufriendo y que especialmente está sufriendo La Paloma. Todo este tema de inseguridad, de los jóvenes que no saben qué hacer, de que el ocio es la madre de todos los vicios. Bueno, entonces nosotros lo que estamos tratando de colaborar para tratar de dar vuelta a esta situación apoyando las medidas que están luchando los trabajadores artesanales, concretamente ellos no quieren trabajar fuera de la reglamentación, lo que quiere que la reglamentación se adapte a la realidad que estamos viviendo y en este caso es aumentar el perímetro de pesca, llevarlo hasta las 15 millas porque obviamente en las 10 millas que están autorizados, la pesca prácticamente no existe, no tienen pesca. Lo que sucedió concretamente, para que la gente tenga la información, es que multaron a varias barcas porque se excedieron de ese límite de millas. Exactamente. Eso fue lo que pasó. Claro, te das cuenta que están trabajando, obviamente no lo hacen de vivo, lo hacen porque no tienen más remedio y bueno, en vez de comprender esa situación, tácate, les dan con un garrote en la cabeza y le dicen, bueno, morite de hambre, entonces, o pescás ahí, pero ahí no hay pesca, bueno, tá, pero es la reglamentación. Multas que oscilan aproximadamente los 12 mil pesos son 10 unidades resultables, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es lo que ha sucedido en estas últimas horas y ha generado indignación, no solamente de los propios pescadores, sino del entorno, porque es la actividad que genera también muchas fuentes de trabajo en la zona. Exactamente, fíjate que hay 22 barcas artesanales, cada uno, de ellas 5 familias viven aproximadamente dentro de cada uno directamente y lo que generan después en tierra, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, yo no puedo entender la insensibilidad de las autoridades, no las puedo entender. Digo, no es culpa del que le aplica la multa porque es un funcionario, es culpa de las autoridades que están gobernando desde una oficina allá, no sé dónde, y no miran la realidad de todos los días. Rotondaro, ¿qué medidas se van a tomar sobre este tema? Bueno, un poco lo que hemos estado hablando, nosotros ahora vamos a elevar un pedido de informe y un trámite para nuestro senador Javier García y la calle Pou para que traten justamente este tema en particular, la solicitud de esa extensión de lo que vendrían a ser las millas costeras de 10 que pasen a 15. No podemos olvidarnos de que esto data de la época del 70, digo, ¿no? Este, justamente, si habrá cambiado la realidad en cuanto a lo que es el bioma de nuestra costa y un poco lo que decía Referencia Tato, digo, ¿no? La situación de la pesca en el Uruguay y en especial en nuestras costas, digo, ¿no? La Dinara tiene informes, hay informes técnicos sobre que el pescado, o sea... No está cerca. No está cerca, hay que salir a buscarlo más. Y bueno, y todo eso implica un desgaste de lo que es el pescador artesanal, digo, ¿no? En insumos, en costos, que no son tenidos en cuenta. Estamos viendo como que las fuentes laborales o aquella gente que todavía sigue apostando a ese trabajo, que es muy sacrificado, de cierta forma de parte del gobierno lo están tratando de exterminar, digo, ¿no? De extinguir. Vemos la realidad, por ejemplo, en lo que es en balizas, de 12 pescadores, de 12 barcas que habían, hoy en día están quedando 3, y así en todo lo que es la costa de Rocha. O sea, nosotros nos preguntábamos, ¿qué es lo que ha pasado con los consejos zonales de pesca? Otra cosa que está en el debe, se hicieron muchos, vamos, artículos técnicos al respecto de la funcionalidad de lo que vendría a ser el pescador artesanal en esos consejos, y quedó en la nada, digo, ¿no? Y bueno, va a andar el trámite por ahí, vamos a juntar un poco también de firmas de ellos mismos, asumiendo justamente ese compromiso, preocupados por esto, y bueno, tratar de generar desde el Parlamento esa identificación, digo, con este sector, que es un sector muy castigado. Bueno, nos preguntamos, ¿qué es lo que están buscando? El asistencialismo, algo que está tan de moda, que esta gente deje de generar con su propio trabajo y esfuerzo y sacrificio ese interés, digo, por el hecho de querer hacer y producir, los estamos llevando a que se conviertan en asistencialistas de este gobierno, que es lo que está de moda, digo, ¿no? Entonces, creo que un poco también lo que decía Tato, redundando, digo, no, es un departamento que tiene muy ricas condiciones, es un departamento que está en una situación muy deficitaria respecto a lo que es el tema laboral, somos un departamento con, estamos en el tercer índice de desocupación a nivel de departamento, es algo grave, ¿qué ha pasado con el sector turístico? ¿qué ha pasado, digo, con la seguridad? ¿qué ha pasado con la educación? Son grandes, grandes interrogantes que también afectan a esta localidad, lo que es La Paloma y al departamento todo, yo. Es importante señalar que, bueno, ustedes van a mantener una reunión con los pescadores, ya algunos estuvieron conversando, hoy va a ser importante esa charla que ustedes van a mantener, seguí y vuelta, ¿no?, sobre este tema. Sí, hemos conversado ya con ellos y ya tenemos un poco la estrategia a seguir, a través del Edil Emilio, en la Junta va a elevar este tema y va a solicitar que también se lleve al Parlamento, a los senadores, sobre todo al senador Javier García y Luis Lacalle Pou, también a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que parece que el Ministerio es más de Ganadería y Agricultura que de Pesca, porque la verdad que la política pesquera nacional es un desastre, como tantas otras, y a través de ello vamos a tratar de sensibilizar a la opinión pública para que esta reglamentación se lleve a cabo aumentando el perímetro de pesca de 10 a 15 millas. Debo destacar que se tienen los recursos de seguridad, las barcas están preparadas con todos los insumos que se le exige para aumentar a las 15 millas. No es que se tiren a lo loco, los pescadores son responsables, nos mostraron todos los implementos que ellos tienen y, por lo tanto, no veo por qué no extender este perímetro. Así que en eso nosotros vamos a estar trabajando. Bueno, les recuerdo a los amigos oyentes que mandan mensajes aquí a la radio con nombre y los últimos cuatro números del documento, como siempre, el nombre y los últimos cuatro números del documento para poder ser leídos al aire los mensajes aquí en la radio. Es importante señalar y contarle a la gente que ustedes también hoy van a mantener una reunión por el tema seguridad, con vecinos de aquí en la zona que están preocupados por el tema de la seguridad y por los últimos hechos de pública y notorio conocimiento, públicos y notorios aquí en la zona. Nosotros en esa línea hemos venido trabajando, hemos podido invitar a que nos acompañase al jefe de policía, hemos hecho recorridas en Barrio Parque en horarios nocturnos, visitando familias que han sido, vamos a decir, visitadas por este flagelo que hoy en día nos está dando a todos, que es el tema de inseguridad. Vemos, nuestra crítica va hacia lo que es la cabeza de todo esto, que es el ministerio. Si el ministerio no está bien, por más que nosotros le exijamos a las fuerzas, vamos a decir, locales no van a poder responder, no van a poder funcionar. Y eso está a la prueba y se ha visto en estos últimos hechos al jefe de policía, Claudio Pereira, enfrentando y realizando propiamente los allanamientos como jefe de policía. Sabemos que acá en la comisaría la parte operativa, la policía operativa, no data de muchos funcionarios, la situación estructural de lo que es la comisaría está comprometida, los funcionarios no cuentan con los implementos adecuados para poder hacer las gestiones correspondientes. Entonces, vemos que a la policía se la está dejando de lado, se le está dejando lo que es la parte de insumos, la parte operativa también, hay dificultades. Bueno, por eso es que nosotros estamos reivindicando, digo, que justamente lo que se necesita es realizar un cambio real, y para ese cambio real tenemos que ganar el gobierno, el Partido Nacional tiene que ganar el gobierno para poder generar y demostrar realmente ese cambio, digo, ¿no? Exacto, no, yo creo que el diseño de la seguridad nacional está equivocado. Digo, le han errado con el diseño, han centralizado cosas que no deberían de haber centralizado, como por ejemplo a través del Pado en las cuatro regionales, y han despoblado las comisarías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo, acá la delincuencia tiene inteligencia también. Entonces sabe que tiene un tiempo determinado para hacer sus acciones que nadie va a venir. Hay de tres a cinco minutos que ellos saben que la respuesta policial no puede llegar. Entonces, ese diseño que se estableció de esa centralización de respuesta, los hechos están demostrando que es incorrecta y que fue incorrecta. Por lo tanto, como decía Emilio, nosotros tenemos que cambiar esta política de seguridad interna. Les recuerdo a los amigos oyentes que quieran conectarse con la mañana en cadena, transmitir alguna pregunta y demás, al 091-006-757, ese es el teléfono para sacar al aire los mensajes, 091-006-757 con el nombre y con los últimos cuatro números del documento para poder mandar los mensajes aquí en la mañana en cadena y que sean leídos al aire. Johnny, soy el Fabri, 396-1, lamentable que tenga que venir gente de otros partidos, tendrían que haber citado al alcalde y a los responsables de La Paloma y los alrededores para que den la cara, es lamentable que siempre ataquen al laburante, dice por ahí Fabricio. Sí, los pescadores se han movilizado y no han tenido respuesta de las autoridades y del oficialismo, son ignorados, están hace tiempo reclamando esto, es más, le han hecho muchas propuestas y bueno, no los escuchan, no los escuchan. Hasta tal, vale agregar, hasta tal grado es ignorado que una fuente laboral, digo, como es, las pescaderías correspondientes locales, ahora la estuvimos visitando y es una vergüenza el estado de la calle en la situación que se encuentra, es una fosa, digo, en la cual, digo, prohíbe el transitar y más aún trabajar con algo que es comestible, algo que tiene que mantener cierta inocuidad, cierto tratamiento. Ahora estuvimos visitando con el Tato la calle, es lamentable que la gente esté trabajando en esas condiciones. Les agradezco por estar con nosotros aquí en La Mañana en Cadena, hoy van a tener entonces un tiempo, un espacio para con la gente de la zona, dónde van a estar, si hay algún lugar abierto para que la gente se pueda sumar. En estos momentos nosotros ahora vamos a ir a visitar el puerto con algunas autoridades de la Administración Nacional de Puertos, vamos a andar por allí y después vamos a ir a visitar a algunos vecinos nosotros, pero prontamente nosotros vamos a anunciar algún local en donde ya vamos a empezar a trabajar en forma más regulada. Este mensaje que llega dice, hola Johnny, estoy totalmente de acuerdo que los trabajadores de la pesca junto con el pueblo peleen por sus derechos, igual con la seguridad, lo que no estoy de acuerdo es que venga gente a hacer política con esto, dice Susana, 947-2. Claro, lo que pasa es que son políticas, políticas de diseño de cómo llevar la pesca adelante. Nosotros estamos bregando por otro estilo y otra política diferente en la pesca. Digo, la única manera que yo conozco es la democracia a través del voto y de llevar adelante los proyectos por esta vía. No creo en otras vías. No sé cómo entonces cambiar, porque las autoridades ya no le han dado bolilla y la gente está desesperada. Y bueno, yo qué sé, yo lo que propongo es un cambio de estrategia política en todo lo que refiere a la pesca. Les agradezco por estar con nosotros una vez más. Gracias, Emilio, también. Muchísimas gracias, Johnny. Como siempre es un gusto, vamos a estar un poco más en contacto. Nosotros desde el Espacio 40, Partido Nacional, comenzamos a trabajar en esta impronta con la gente y para la gente. Muchas gracias, Johnny. Gracias.